Mire, cuando se trata de ayudar, sobre todo ahora, el coronavirus que está golpeando fuerte, pues hay quienes lo dan todo sin mirar si eso les está afectando en sus propias vidas. Carmen Márquez habló con representantes de una organización que atiende inmigrantes y también habló con un grupo de enfermeros beneficiarios de DACA y escuche lo que le dijeron. Así es, continúa aún la incertidumbre acerca del coronavirus, sobre todo en lo que concierne a la comunidad inmigrante, que puede dudar si el ser indocumentado o el no tener seguro es un impedimento al acceso a la atención médica. Afortunadamente, existen múltiples plataformas y organizaciones dispuestas a ayudar. Me contacté con Inmigrante Informado, una plataforma digital que da a conocer los derechos y recursos disponibles para la comunidad inmigrante. Independientemente de dónde se encuentren en el país, proveen líneas telefónicas directas para recibir atención médica. Al igual, hablamos con beneficiarios de DACA en el campo médico, quienes en estos momentos están al frente de la batalla contra el coronavirus. Soy solo uno de miles de los inmigrantes y residentes de DACA que está ayudando a combatir el coronavirus. Como migrante, me siento muy orgulloso de tener la oportunidad con DACA de ayudar a los enfermos y espero que el gobierno pueda mirar que nosotros somos una parte muy importante en los Estados Unidos. Es muy importante, especialmente en este momento, si la persona no tiene un estatus inmigratorio, que no pare de ir a la emergencia solamente porque piensan que no pueden tener un seguro médico. El estatus inmigratorio no es un impedimento para que la persona pueda aplicar para un seguro médico. Siendo Dreamer, me siento muy contento de que puedo ayudar a los pacientes que ni saben que yo estoy procesando sus muestras. Pacientes que tal vez no estén de acuerdo que uno como Dreamer esté en el país. Pero éticamente eso a uno no le importa, ya que uno no se fija cuando recibe las muestras si el paciente es demócrata, republicano, americano, hispano, asiático, africano. Uno lo que más quiere es agarrar la muestra, extraer ya sea el ADN o el RNA y sacar un resultado lo más pronto posible. En tiempos de coronavirus, el conocer nuestros derechos puede salvar una vida. Es por eso que es importante desmentir rumores y aclarar confusiones. Sin importar su estatus legal, todos los inmigrantes tienen el derecho al cuidado médico. Para Noticias Telemundo, Carmen Márquez.